Error involuntario, Lilian Tintori, la esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, habló en inglés y afirmó que a su organización la ayudan paramilitares. En el foro Concordia que se celebra paralelo a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, la activista Lilian Tintori habló en inglés ante un público internacional para explicar que la gente en Venezuela tiene más compromiso no solo por Juan Guaidó, pero su inglés le falló y dijo que tenían ayuda de grupos paramilitares. Tintori atribuyó este error a que tuvo dificultades para expresarse en inglés y eso llevó a que se malinterpretara lo que quería comunicar. Así lo declaró en un comunicado.